bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traemos una nueva oportunidad para llevarnos dinerito totalmente gratis por realizar unas acciones muy sencillas en este caso la aplicación se llama wise es una aplicación de banca online o fintech en la cual tienen un programa de bienvenida que te están regalando 10 eurazos totalmente gratis además no nos están pidiendo nuestros datos personales es decir no tenemos que subir ni nuestro pasaporte dni ni carnet de conducir esto es brutal y buenísimo y aparte de esta aplicación también tenemos otra nueva invitación por parte de paypal esta yo creo que la conocemos todos o la gran mayoría en la cual también están regalando 10 eurazos por cada amigo que invites tenemos un máximo de 5 pero son 50 eurazos muy buenos que te los puedes llevar a tu bolsillo para hacer absolutamente lo que quieras con ellos antes de nada si eres nuevo te animo a que te dejes un buen like y te suscribas al canal algo tan pequeño para ti es extremadamente grande para el canal nos va a ayudar muchísimo a seguir creando más y mejor contenido y también te animo a que te pases por nuestra web satoshifactory.com en la cual vamos recolectando todas las aplicaciones y plataformas que nos sirven para ganar dinero en internet sin ningún tipo de inversión principalmente te animo que visites gana dinero en internet en la cual vamos recolectando como te digo todas estas aplicaciones por ejemplo hace muy pocos días subimos la aplicación de rebellion pay la cual está regalando 15 eurazos por realizar unas acciones muy simples lo tienes todo súper detallado y explicado tanto en el blog como en el vídeo y además tenemos muchas otras aplicaciones todas estas están testeadas y verificadas todo esto paga en muchas de ellas somos embajadores y tenemos un programa de afiliación especial para nuestra comunidad te animo a que aproveches estas oportunidades y recuerda que si tienes cualquier duda tenemos el canal y grupo de telegram lo tienes todo abajo en la descripción del vídeo serás bienvenido o bienvenida y estaremos encantadísimos de echarte una mano a solucionar cualquier duda bien y cómo hacemos para llevarnos estos 10 euros de bienvenida en la aplicación wish es muy fácil primero deberemos crear una cuenta tendrás el enlace abajo en la descripción del vídeo a continuación debemos fondear nuestra cuenta es decir realizar un depósito mínimo 21 euros para poder hacer toda la operación de forma correcta y por último debemos mandarlo en libras a otra aplicación tenemos dos opciones por un lado mandarlo directamente a otra aplicación como revolute es la que he hecho yo en mi caso o también podríamos directamente gastar estos 21 euros en lo que nosotros queramos y directamente nos darán estos 10 euros como puedes ver a mí ya me los han enviado para fondear la cuenta es decir añadir dinero en nuestra cuenta es realmente súper sencillo tenemos aquí la opción de balances clicamos en esta opción y aquí arriba tenemos la pestaña de añadir la seleccionamos y a continuación introducimos la cantidad que deseamos añadir en este caso como hemos dicho para el tutorial con 21 euros es más que suficiente le daríamos a continuar y por último realizaríamos el pago tienes diferentes opciones para fondear esta cuenta en mi caso he utilizado la tarjeta de débito utilizando n26 la cual te recomiendo porque también te va a dar 5 euros totalmente gratis pero bueno puedes hacerlo con la que tú prefieras simplemente le das a continuar con el método de pago y en segundos tienes este dinero en tu cuenta de wise a continuación desde la aplicación de revolute la puedes iniciar directamente en el ordenador como estoy haciendo yo simplemente debemos añadir dinero aquí tenemos la pestaña y introducimos la moneda que deseamos depositar en este caso tienen que ser libras es la moneda de inglaterra de reino unido y a continuación introduciremos la cantidad que deseamos depositar en este caso simplemente depositaríamos la cantidad total que tenemos en euros que equivalen a 17,48 libras simplemente introduciríamos la cantidad 17,48 y seleccionaríamos el método de transferencia en este caso le vamos a dar transferencia bancaria regular aquí tendríamos nuestros datos para poder recibir este dinero simplemente debemos copiarlos y a continuación desde la aplicación wish desde la opción nuevamente de balances tenemos esta pequeña pestaña de enviar que en mi caso me sale en gris porque tengo cero euros en la cuenta y ha hecho toda la operación pero simplemente le darías a enviar y a continuación introduces todos los datos que te está dando desde revolute u otras plataformas que acepten libras yo en mi caso como te digo lo he hecho con revolute me parece una aplicación muy buena también tenemos una entrada de blog y un vídeo que te dejaré por aquí arriba con el cual también tienen un bono de bienvenida te animo a que lo aproveches realmente todas estas aplicaciones de banca online tienen unos bonos promocionales muy buenos que si vas aprovechando los te puedes hacer un buen dinero una vez realizada la operación te llegará este mensaje de tu recompensa por invitación y simplemente debes solicitarla para poder recibirla no lo vas a hacer directamente en wise sino que debes introducir un iban de cualquier otra cuenta que tengas y te lo enviarán allí en esta notificación nos dice que el plazo es de 1 a 2 días laborales pero en mi caso me ha llegado prácticamente a la hora de haber realizado toda la operación es por ello que me he puesto a grabar el vídeo porque me parece brutal esta aplicación que te regala 10 euros sin ningún tipo de dato comprometido y además de una forma tan sencilla y cómoda como acabamos de ver de todos modos si tienes cualquier duda te recuerdo que tienes el canal y grupo de telegram lo tienes abajo en la descripción del vídeo y estaremos encantados de echarte una mano a solucionar cualquier duda que te pueda surgir bien y la segunda aplicación es la de paypal yo creo que todo el mundo conoce esta aplicación y nos está regalando 10 euros por cada amigo que invitemos en este caso lo que debemos realizar para llevarnos estos 10 euros simplemente es crear una cuenta añadir fondos y realizar un gasto mínimo de 5 euros para llevarnos 10 euros tal y como nos indica solamente podemos invitar a 5 personas así que si llegamos a estas 5 iremos incluyendo enlaces de afiliación de otras personas para que otros también podemos llevarnos estos 50 euros de forma totalmente gratis únicamente debes suscribirte al canal por supuesto también debes unirte al canal y grupo de telegram y en el momento que gaste mis 5 invitaciones iremos añadiendo las siguientes de otras personas tienes todos los términos y condiciones de forma súper detallada recuerda que lo tendrás abajo en la descripción del vídeo pero básicamente es crear una cuenta en paypal fondearla es decir añadir mínimo 5 euros y gastarlos en lo que tú quieras puede ser una compra en amazon puede ser de cervezas por ahí con tus colegas o puede ser absolutamente en lo que tú quieras automáticamente te darán estos 10 euros poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado y servido esta información si es así te agradezco muchísimo que te dejes un buen like que te suscribas al canal no te cuesta nada es completamente gratis y a nosotros nos ayuda muchísimo a seguir creando más y mejor contenido por último realizamos un sorteo mensual en el cual regalamos dogecoin y para participar es súper fácil simplemente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión sobre wise y al final tu dirección de billetera de dogecoin a final de mes realizaremos el sorteo y repartiremos los dogecoin espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto